Tú estás pensando en problemas, mi mente amaneciendo un viaje Y me compré una pinta nueva, y a mí nadie me va a frenar Tú a mí no me va a dañar mi noche, me voy pa' la calle a gozar Búscamela y te aperta el coche, me voy, y te voy a apagar el celular Tú a mí no me va a dañar mi noche, me voy pa' la calle a gozar Búscamela y te aperta el coche, me voy, y te voy a apagar el celular Si me llamas de madrugada, eh, eh, pa' que no me venga a hacer un show Yo estoy en calle, no estoy en cama, eh, eh, mami chula cógelo slow Tú a mí no me va a dañar mi noche, me voy pa' la calle a gozar Búscamela y te aperta el coche, te voy a apagar el celular Tú a mí no me va a dañar mi noche, me voy pa' la calle a gozar Búscamela y te aperta el coche, me voy, y te voy a apagar el celular Zumba Hoy amanece, rula, que Dios me cuide por ahí Mami chula, no estoy en problema, tío, papá Yo estoy pulando el sistema, y tú pensando en problemas Voy a brindar esta noche, por aquellos que me tienen de mal Ese brindí va por ti, que siempre está hablando de mí Y voy a brindar por aquellos que se arrodillan y lloran por mí Ese brindí va por ti, que siempre está hablando de mí Y voy a brindar por aquellos que se arrodillan y lloran por mí Tú a mí no me va a dañar mi noche, me voy pa' la calle a gozar Búscamela y te aperta el coche, eh, eh Y te voy a apagar el celular Tú a mí no me va a dañar mi noche, me voy pa' la calle a gozar Búscamela y te aperta el coche, eh, eh Y te voy a apagar el celular Acuérdate, que el fuerte es fuerte, aunque lo ven débil Esto lo hizo el criminal ¿Quién? DJ Sami ¿Quién? DJ Sami JP Inc, Red Cool Baniagua, Bolao, oye, jeje, ¿te acuerdas de esto? Humildad, Red Cool Lolo J, acuérdate a mí Hey, secreto, el famoso biberón Yo te conozco, el famoso biberón Che Mil Bad anlamatomi Buena suisha en Ruca Lo dijo, después de lo despedida lo que dijo Italya, Tw Blanco Obviamente es el 믿pe de esto Estaba en Ruca Glует No, eso es el adelante Ese es el producto Recreo, el귀ero